La noticia en la comunidad, la experiencia de... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para ustedes. Un abrazo enorme, sincero. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Aquí estamos en la noticia en la comunidad de este día. A ver, vamos a ver. Marte 5. Marte 6. ¿Y aquí qué dice? Ah, el 6. El 6. El 6. Ese es el septiembre del año en curso. Dice, cuando estaba en el colegio, listo para llevar la información aquí a través del primer canal del Ecuador, RTS. Y estamos listos para saludar a nuestros compañeros. Y amigos, con esta fuerza, esta energía, y muy buen ánimo y predisposición. Gracias. Muy buenos días, José, amigos televidentes, Roselena, Rodolfo. Es un placer poder llegar a ustedes con la información a través de noticias en la comunidad. Les mandamos un abrazo gigante. Gracias por sintonizarnos y sobre todo por preferir informarse cada día junto a nosotros. Rorros, muy buenos días. Adelante. ¿Cómo están, queridos compañeros amables televidentes? Excelente martes para todos ustedes. Así es, tenemos importante información como siempre. Lamentablemente, siguen las muertes violentas y también los accidentes de tránsito en las vías. Y por eso, precisamente, nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos de la ciudad para mantenernos debidamente informados acerca de estos hechos. Buenos días, mi querido Rodolfo. ¿Qué tienen de buenas a decir o qué? Gabardín, ¿a qué? Sí, usted es adivina. Ahí está. Tengo un candidato para la Gabardina y es de por aquí. ¿No? ¿Te cuento algo? Cercano, de aquí. Cercanito, cercanito. Uno a uno que le anda haciendo comentarios a usted por algo. Ya me imagino. Ya sé quién es. Vea yo, de noche, buenas, buenos días con todos los amables televidentes que sintonizan este programa. Yo le doy el. Oiga, perfecto. Toda la noche. Y hay aquí un señor cuyo nombre no voy a mencionar. Ya. Muy cercana. Que en un grupo, todos hombres, canta que volver, que te amo, que cuando mi cuerpo en la playa y los otros le dicen sol, papá, y lo aplaude. ¿Saben qué? Y aquí no canta nada. Nos discrimina por discriminador y mal cantante lo de la Gabardina. A menos que cante hoy día. Ahí se salga. El viernes. Todos los días, doctora Lévalo. ¿Cómo estás, mi querido? Hace tiempo que no lo veo. A los años, ¿no? Desde anoche. Desde anoche no lo veo. Desde anoche no lo veo. ¿Cómo le va, mi querido José Rodolfo? Con la Rosita. Oye, el viernes cumpleaños. El viernes, si producción me lo permite, haremos ahí un par de coplas y unos... No, no, no. El viernes habrá que cantarles a mi verde. No, pero yo también, déjeme a mí. El viernes es de festines y copetines. Es correcto. Correcto, por supuesto. Señor, ¿por qué cantas todas las noches? Allá ya no hay unos discriminos. No, lo que pasa es que yo voy a usar un rote. Es otro formato, yo creo, ¿no? A ver, cante un poquito, cante un poquito. A ver, cante un poquito. Hablando de mujeres y traiciones. ¡Eso! Se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones. ¡Eso! Y yo canté unas dos en contra de ellas. ¡Eso! De pronto que se acerca un caballero. ¡Eso! Su pelo ya pintaba algunas caras. ¡Ah, bueno! Le suplico, compañero, que no hable mi presencia ante las damas. Pudiéramos morir en las pantinas. ¡Eso! 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 La dinámica, la dinámica, la dinámica, la dinámica. ¡Eso! Y algo más. ¡Eso! Un abroca salvado se reivindicó. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos información de exteriores. Nos dice nuestra querida productora que está Jorge Salazar. Desde los exteriores de la terminal de Reservas Pascuales, donde lamentablemente se registró un accidente de tránsito con víctima. Él nos va a detallar enseguida cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos y nos va a ampliar esta información. Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿qué tal, queridos compañeros? En el caso de José Luis, artista también. Fuerte abrazo, bendiciones. Así es, estoy ubicado en las inmediaciones de la terminal satelital de Pascuales, kilómetro 14 y medio de la vía Adaule, en el noroeste de Guayaquil. Acá ocurre un problema sumamente grave que está causando el fallecimiento de personas. Esta mañana, aproximadamente a las 6 y 30 am, un usuario de un bus urbano que descendía del vehículo, fue atropellado por otra unidad de similares características. Un mes antes, poco menos de un mes, también una mujer fue atropellada también por un bus y perdió la vida. Estos siniestros están ocurriendo justamente, y es irónico decirlo, sobre el paso Cebra. Y ustedes han de preguntar en sus casas, pero ¿por qué si es una señal de tránsito que ofrece seguridad al peatón? Bueno, y es por lo que están observando. Esta señalética, esta zona Cebra de seguridad, está ubicada justamente en una curva en el ingreso a la terminal satelital de Pascuales. Los conductores que vienen sobre la vía Adaule, sentido sur-norte, no se percatan de quién o quiénes están cruzando la calle en ese momento, porque tienen que girar hacia la derecha, como lo va a ser la línea 82 en este momento. Y obviamente no hay visibilidad para su lado derecho. Y esto está provocando muchos accidentes y fallecimientos de personas. Otra situación es que, por la ausencia de agentes de tránsito perennes, y que no están perennes en este lugar, los conductores de buses están dejando a los pasajeros en lugares no permitidos, de muchos riesgos, es decir, en media calle, no respetando el paradero ubicado metros más adelante de acá, de la zona Cebra. Todo esto está ocurriendo en los exteriores de la terminal satelital de Pascuales. Sobre el percance de esta mañana, agentes tanto de la CTE como de la ATM indicaron que es un hombre de entre 35 a 40 años de edad. No portaba documentación. Y se presume, se trata de una persona en situación de indigencia. Otros lo señalaban como un consumidor de drogas. Sea lo uno, sea lo otro, se trata de un ser humano que falleció por la imprudencia del conductor, o la posible imprudencia, digamos, del conductor del bus, que no se percató que él había bajado de otra unidad y se disponía a cruzar este tramo del ingreso de la terminal satelital. Decía hace un momento que el 12 de agosto, poco menos de un mes, el 12 de agosto del presente año, una mujer también murió en este lugar. Y en ese entonces ya se estaba solicitando que este paso Cebra sea pintado, colocado más adelante y no justo en la curva. Pero ha transcurrido menos de un mes y todavía no se soluciona esta problemática y continúan los accidentes de tránsito. Hay una cámara de seguridad, hay un dispositivo ubicado sobre un paso peatonal elevado de hierro que habría captado, registrado el siniestro. Y los agentes de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito ya están analizando las imágenes porque las mismas revelarían el bus que atropelló al hombre, las respectivas placas. Y de esta manera se podría identificar al chofer que fugó. Al darse cuenta de lo que había sucedido, no lo pensó dos veces, no titubeó, no dudó, sino que aceleró la marcha del bus y se dio a la fuga. De momento los agentes están investigando su ubicación para llevarlo ante un fiscal de tránsito y que dé su versión de lo sucedido para esclarecer los promenores de este lamentable suceso que continúa tiñendo de sangre las vías del puerto principal. Y me despido con este dato, que de acuerdo a cifras de la Agencia de Tránsito y Movilidad, del 1 de enero a la presente fecha son aproximadamente 150 las personas que han fallecido en siniestros viales. En su mayoría han provocado estos accidentes por la imprudencia en el momento de conducir por las calles. Así que tener mucho cuidado al estar detrás de un volante, por favor. Me despido, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Jorge, muchísimas gracias. O sea, hace algún tiempo, no sé, puede ser unos 6, 7 años atrás, ¿te acuerdas que le pusieron ese nombre a la perimetral, la perimortal, donde se registraban accidentes? Porque yo tengo uso de razón, la perimortal. Era accidente, de tránsito, muerte, hacinado, y los iban y los dejaban. Ahora se ha convertido la Narcisa de Jesús prácticamente en una vía mortal superior, inclusive en algún tiempo, en algunas semanas, a la perimetral. Y es más corta. Antes era el canal de la muerte, ahora es la vía de la muerte. La vía de la muerte, porque si no es asalto, asesinatos, es accidentes de tránsito, atropellados, hay mucha gente que se cruza. A mí me ha pasado varias veces, o un sinnúmero de veces, cuando tú pasas por estos lugares donde hay obviamente urbanizaciones y demás. Gente que cruza de un lado para otro, pero corriendo, que a veces uno no se lo ve porque hay tramos que no hay, pues, en luz. No hay energía o alumbrado para hablar con propiedad. Y realmente se ha convertido, como tú dices, en una vía mortal esta Narcisa de Jesús. Mira, yo te digo algo. Entre lo permitido, porque hay ciertas vías que no es para que crucen peatones, pero entre hacer lo correcto, que es ir a cierta velocidad. Yo prefiero ir suave, aunque el resto de atrás me pite, pero yo sé que hay mucha falta de cultura, tanto del peatón como de los que nos conducimos. Y si quiero evitarme un mal rato, un mal momento, o yo no salgo a matar a alguien, pero así sea que me diga, anda a 120 kilómetros, yo prefiero ir a 60, a 70, voy suave, porque sé que hay mucha falta de prevención y mucha falta de cultura ciudadana. A la defensa defensiva. Así es. A la defensa defensiva. Tú dirías, este es un comentario muy oportuno y quiero ponerlo ahorita a colación. Uno tiene que pensar, cuando va al volante, hasta qué va a ser el carro que viene enfrente. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos con qué tipo de irresponsabilidad ciudadana nos podemos encontrar. Es una vía rápida, mis queridos compañeros, al igual que la perimetral, que lamentablemente como hay zonas pobladas por ahí, entonces obviamente a la gente no le queda otra que cruzar la calle porque hay escuelas, hay comercios, y entonces se arriesga. Pasan y cruzan y ahí viene el problema, ¿no? En todo caso, sabemos que por ahí hay radares, pero eso es lo que decimos, ¿no? Los radares, ¿para qué sirven? Cuidado, cuidado. Únicamente sirven para poner las multas, pero en realidad, para controlar el exceso de velocidad y prevenir y evitar que existan accidentes como estos, lamentablemente eso no se da y ese es el problema que existe en las vías de Guayaquil que lamentablemente se tiñen de sangre frente a esto. Yo tengo una pregunta. Vea, a menos que yo esté leyendo mal porque el monitor está un poco lejos. Ahí dice, hombre atropellado al pie de terminal terrestre parcial. O sea, al pie. No lo cogieron en la mitad de la narcisa de esos, que es la que van, ¿cierto? Al pie. O sea, ni ahí puede la ATM controlar el... O sea, no puede ser, al pie, o sea, llegando. Y del paso peatonal. A ver. Paso elevado. Hay una cosa que sí es verdad. En ningún país del mundo civilizado, obviamente este no es un país del mundo civilizado, a usted le dejan tener asentamientos de lado y lado de un highway, que es lo que es una perimetral, una carretera de alta velocidad. Porque justamente no la pueden pasar, pues. Pero aquí es normal. Aquí de ahí, en la perimetral, ¿cuántos miles de personas vivirán a cada lado? Decenas de miles. Decenas de miles, fácil. Y entonces, ¿cómo se queja de que haya... Hay escuelas, hay escuelas al pie. ¿Cómo se queja de que haya decenas de muertos? Y en la de acá, hacer tres cuartos de lo mismo. No ha llegado hasta allí. Avanzaba hasta el chucho. Para ver jugar juntos. Claro. Pero eso es una cosa de estupidez. Ahí tiene otro muerto. Y espérese, que el de hoy día, yo ya acosté ahí, ¿cómo era? Una y siete, once, trece muertos tenemos hoy. Ya vamos a... En un solo día. Oiga, y aclarando también que, o sea, que justamente al pie de un paso peatonal, la gente, en vez de subir un poco las escaleras y cruzar, no lo utilizan. Está de adorno ese paso peatonal elevado. Y entonces, miren las consecuencias. O sea, uno dice, por último, cuando está sumamente distante, pero si está abajo, miren, lo atropellan justo ahí. O sea, si el paso peatonal está, no importa a qué distancia viene un carro. Usted tiene que cruzar el paso peatonal. Pero mucho más si está al lado de esa... Está al pie, claro. Está al pie. Y nosotros pasamos unas imágenes hace unos meses, acá creo que fue Carlila la que nos proporcionó, donde veíamos un perro que cruzaba el paso peatonal y la gente por abajo. Ah, sí, no pierdo. Yo vi eso. Es una cosa, pero increíble. El perro, el perro pasando por el peso peatonal y la gente corriendo por abajo. Pero es que saben que también, a ver, algo importante. Los perros son más inteligentes que la gente. Ya que somos conscientes, que somos carentes de cultura, todo también depende de la óptica con la que observemos las cosas. Porque sí, nos dicen, no, es obligatorio pasar por el puente peatonal por el tema de que no nos atropellen. Pero si también empezamos a ver que es un bonito inicio de hacer ejercicio, de ejercitarnos, de trabajar glúteos, de moral, podríamos pensar, yo voy a usar la escalera para hacer hasta algo de cardio. Si empezamos, todo depende del color del cristal con que lo mire. ¡Ah! ¡Ese! Bien, todo lo positivo, eso me gusta, me agrada demasiado, es verdad. Ver lo bonito en los peos. Sin abracitos, ¿ah? ¿Mande? Sin abracitos. Esto es de pala, me pregunté cómo era. Qué bueno que le agrade lo positivo. Vamos, vamos, vamos. 8 y 15, 8 y 15 de la mañana. Oiga, que Sodom y Gomorra. Bueno, esto no se dice que no, que no hay que ser positivo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a seguir con más. Vamos con las noticias que hayan hecho muerto. Escúcheme lo que le voy a contar porque ya la gente está cansada, la gente está harta. Comerciantes del Cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas claman, exigen, imploran por seguridad. Triste, pero cierto, la mayoría de los negocios estarían funcionando bajo amenazas. Las denominadas vacunas han obligado a muchos, lamentablemente, a cerrar las puertas y además salir de la ciudad. Qué pena por San Loro, Dios mío, otro lugar empañado por las vacunas, por las extrusiones. Veamos. Están asustados, desesperados, por decir lo menos. Desde un tiempo atrás, el tema de las vacunas se ha incrementado de forma alarmante en el Cantón Fronterizo de San Lorenzo. Ante las advertencias, muchos decidieron hacer públicas sus experiencias y las amenazas delictivas que han recibido. Tiene 12 horas para responder al llamado que se le está haciendo el caso contrario. Vamos a ocurrir a la fuerza y a la violencia. Este es uno de los tantos audios que a diario reciben los comerciantes y dueños de negocios que ya no pueden trabajar. Las extorsiones supuestamente llegan hasta los 5 mil dólares en algunos casos todo a cambio de seguridad, entre comillas. Están amenazándonos contra hacernos daño contra nuestros hijos, nuestros familiares, si no hacemos lo que ellos dicen. Tienen textos de WhatsApp donde de forma amenazante piden colaboración. Los delincuentes van más allá, realizan visitas intimidantes en horas de la noche y madrugada. Con disparos dejan mensajes que no están jugando. Al recorrer los negocios es fácil encontrarse con huellas de los proyectiles. Los impactos de bala amanecen y sorprenden a los piquitarios. El miedo camina a toda hora entre los extorsionados. Nos intimidan a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes. Algunos compañeros ya han dado dinero a cambio de seguridad. El comandante del distrito San Lorenzo señaló que las vacunas son una realidad. Que unidades especiales de la policía trabajan en el cantón. Hace poco capturaron a dos sospechosos y decomisaron una motocicleta. Ya tenemos identificadas a varias personas por la reserva de la información. No podría yo manifestarles a ustedes a qué organización pertenecen. También sabe que las denuncias no reflejan la realidad. Ellos tienen cinco pero que las cifras son preocupantes. Muchos prefieren callar y otros mejor. Han cerrado los negocios. Son grupos locales que en muchas ocasiones se toman el nombre de organizaciones de GDOs internacionales. Informó Iván Casamen. Eso de las famosas vacunas definitivamente nos tienen aterrorizados a todos. Especialmente en Esmeralda sí es verdad pero también aquí en Guayaquil en Sociovivienda que se repite esa historia de que lamentablemente las personas que han emprendido en algún negocio luego de la pandemia han tenido que cerrar forzados. Se han visto obligados porque si no les dan dinero lamentablemente le entran a bala a esos negocios o también les roban constantemente. O sea, esto ya se ha puesto de moda y no se sabe cómo controlar la situación. También veía que en el sector de Sociovivienda aparte de que amenazan en los locales también la gente ha tenido no solo que cerrar estos locales sino también se han retirado de sus viviendas de sus casas para evitar que la balacera caiga dentro de esas y también porque en esas casas lamentablemente que están vacías ingresan los delincuentes a llevar a personas secuestradas. Hasta eso hemos llegado a un nivel de inseguridad. Eso es lo aún más preocupante que no pueden estar seguros ni en su propia casa porque por último dices bueno la reactivación económica se va al pal carajo ya no podemos acá no podemos tener un local comercial pero de ahí en tu casa en tu propio domicilio con tu hogar con tu familia y te amenacen como dicen a veces secuestran y dicen préstame la casa y le pegan el patazo mira lo que pasa aquí en Ciudad Victoria que esta gente maneja las garitas ellos ven quién pasa y quién no pasa es terrible la situación y no hay visos de que esto mejore esto está peor que se acuerda mi querido Rodolfito y mis queridas compañeras ayer en los Estados Unidos cuando se hizo la vacuna el famosísimo Al Capone claro con mi compro a mí o te vuelo porque te volaban con el bar y todo y con todo te volaban eso que tú veías en películas que veías aquí pasé en la vida real es terrible y ahora doblemente cruel porque insisto son pequeños comercios gente que vive del día a día en San Lorenzo que es una zona que vive del turismo y de otras zonas de producción medianas donde realmente hay mucha escasez donde realmente hay mucha carencia como otros tantos lugares del país y meterse a pedir cantidades irrisorias y lógicas de dinero es ser cruel es no tener dos dedos de conciencia es no entender que tanto tú como delincuente como tanto tú como que perteneces al crimen organizado no te acuerdas cuando no tenías el pan en la mesa de tu hogar es el esfuerzo de los que menos tienen y de los que son los olvidados los que siempre los dejan en la última rueda del coche realmente la situación es lamentable dolorosa y mi solidaridad absoluta con estas familias que luego de tener su covachita con tanto esfuerzo con tanto sacrificio les toca huir porque lamentablemente se ven amenazados de las extorsiones que ocurren día a día en diferentes sectores del país ahora es un pechado tener un local comercial mírate como es el asunto que se van a meter a prestar a pagar tasas altas de interés si no sabes en que momento quieren pedirte 3000, 2000 dólares para poder protegerte o sea hasta donde hemos llegado que pena bueno ahí la solución es muy simple acaben con las vacunas hace punto que se acabaron las vacunas ¿te acuerdas cuando se acabaron las vacunas? de verdad hay que acabar con las vacunas porque ¿sabe qué? mira a quién le van a pedir plata al tendero a la cocina ¿por qué no son tan machos y le van a pedir plata a las grandes industrias para vacunar a ver si no lo reciben a tiro los guardias? ¿por qué no van a un banco a decirle o me das un millón porque ahí es más grande o te vacuna o te asalto porque no pueden en cambio la gente humilde que tiene algo para empezar a trabajar van a joder no hermano ya oiga entre paréntesis ilustrísimo señor presidente constitucional de la república del ecuador don guillermo laso mendoza cuando se le pasa la artritis o la artrosis en la mano y firme el decreto ejecutivo derogando el de correa y permite que los ciudadanos nos podamos defender con una arma gracias excelentísimo señor presidente constitucional de la república del ecuador pues es el tema al que lo van a extorsionar no tienen con qué defenderse obvio no le va a pegar un pollazo porque le caen a los asaderos a los que venden mortadela a los carniceros a los que venden pastel una señora que vende pastel imagínate a propósito ¿qué les puede pedir a una señora que vende pastel? tienes que darle una cuarta parte no sé si no se le van los pasteles a la señora de la salchipapa también lo que le hicieron o sea muchas personas que lamentablemente tienen ahí sus negocios gente que se ve obligada a cerrar sus negocios realmente ¿de qué van a vivir? y que se vayan de su propio hogar esto ya no es un país esto ya no es un país es la jungla esto es la jungla ¿sabes que lo más grave? que se vayan de su propio hogar donde han establecido su familia por años por miedo a que caiga una bala y que después de que se van esas casas son utilizadas para cometer hechos delictivos porque meten ahí a secuestrados o también planifican robos desde ahí violaciones violaciones de paso eso es terrible pero si aparte tomaran la decisión de que uno pudiera defenderse con sus propias manos que es lo que acaba de mencionar Rodolfo ¿saben qué? ¿qué pase pues lo que tenga que pasar? si ya tanta gente inocente ha muerto porque ha tenido que ser víctima del AMPA del robo del crimen organizado sin ser ni chicha ni limonada ¿qué pase lo que tenga que pasar? pues si nos toca enfrentarnos que nos enfrentemos pero lo que queremos es que ya dejen de tenernos con los brazos atados ¿saben por qué? no estoy incentivando con mi comentario a la violencia pero si estoy hablando por la gente que está harta por la gente que todos los días sabe que comete un delito tal vez en tener porte y tenencia de arma ¿por qué? lo hace por defender gente que no tiene antecedentes penales pero dice no así sea con un garrote con un bate no es lo correcto pero es a lo que la gente está obligada a actuar a ser producto de tanto acto ilícito de tanto crimen de tanto acto ilegal a lo que no está propuesto caca en la calle de perro ¿saben lo que significa eso? que nunca ha salido a la calle a la calle de verdad no a San Brotón a la calle de verdad ese es el dicho peruano este no ha pisado caca de perro en la calle no he ido a la calle porque en la calle es donde está la que sabemos el perro ya ok así que mire mire permítanos defendernos si nadie aquí nadie Alison no ha hecho una apología de que la gente salga a matar no defenderse si sabe lo que es el verbo defenderse o no pero por supuesto yo me defiendo que usted defiende nosotros vosotros te defenderéis 8 y 24 vámonos como dice Perú vámonos hasta Quevedo ¿qué le parece? porque precisamente en ese cantón que se encuentra en la provincia de Los Ríos ha vivido un fin de semana violento preste mucha atención 6 personas fueron asesinadas en diferentes hechos la policía ejecuta operativos para contrarrestar la inseguridad ¿se podrá? veamos en el cantón Quevedo norte de la provincia de Los Ríos el fin de semana se reportaron 6 muertes violentas elevando a 113 el número de personas victimadas las autoridades consideran que el 75% de los crímenes son contra personas que tienen antecedentes porque sabemos que hay varias organizaciones delictivas aquí en nuestra provincia y esto ha sido respuesta de ello sabemos que han estado usando armamento fuerte en este incidente desde el laboratorio de criminalística han podido determinar que en las balaceras se utilizan armas 9 milímetros y de grueso calibre en algunas hemos encontrado de 8 a 10 indicios y en otras hemos encontrado de 80 a 100 indicios en la escena misma tras el levantamiento de estos indicios realizan el cotejamiento de las vainas percutidas para conocer si esas armas han sido utilizadas en otros asesinatos a nivel nacional están siendo comparados los casos entre la escena mismo y se relacionan algunos de hechos aquí en la ciudad de la participación de una misma arma en dos o tres eventos con la finalidad de reducir los índices delictivos la policía nacional en Quevedo realiza este tipo de operativos en la ciudad más peligrosa de la provincia de los ríos que reporta ya 113 muertes violentas estas muertes violentas tienen relación con el tema de la territorialidad aquí en el tema de las drogas también tenemos muertes violentas por el tema de las bandas que pretenden tomarse ciertos sectores para cometer este ilícito desde los ríos informó Odette Camacho guerra de bandas guerra de territorios disputa y por la maldita esta droga de porra que nos está acabando y sabes que es lo peor mira que según los indicios de todo lo que encontraron y las balas hicieron ahí una investigación exhaustiva y han determinado que al parecer la misma el misma arma se usó para tres tipos de eventos y de matanzas y de asesinatos o sea alquilan doctor Arevalo se alquilan hay armas que se alquilan eso le voy a decir entonces la alquila presta para matar acá esa es una arma para para es para asesinos a sueldo bueno les cuento que ya no es novedad y no es un secreto a vos es que hay almacenes donde tú vas directamente a alquilar o compras armas fusiles municiones y hay muy bien este estos almacenes están también abastecidos que hay variedad porque así van los gatilleros los sicarios adquieren el producto van y luego lo entregan cuando es alquilado o si no lo compran en todo caso pues realmente la situación es agobiante sigue inquietando la mayoría de las muertes de todas las que tenemos hasta ahora han tenido cuentas pendientes antecedentes delictivos todos enrolados con el microtráfico o con el tráfico de drogas a gran escala realmente y también hay que ver si no tiene conexión con el tema de las toneladas incautadas de droga en las últimas horas o sea realmente son muertes en diferentes lugares pero todas estas personas tienen algo en común antecedentes penales y todas en su mayoría por microtráfico de las últimas muertes violentas que hemos tenido y estamos viendo que en Quevedo solo durante dos días sábado y domingo lamentablemente seis muertes violentas y nos ponemos a contabilizar todo lo del año o sea definitivamente estamos ya aterrorizados y en la zona 8 mi querido Rodolfo para que a usted le guste el tema de las estadísticas ya van 967 muertes violentas ya mismo son mil o sea definitivamente ya mismo llegamos a mil y en diciembre quién sabe hasta cuándo hasta qué cantidad lleguemos o sea realmente esto a mí me asusta porque ya la gente no sabe ni siquiera qué hacer durante un fin de semana prefieren quedarse encerrados en las casas que salir a comer con la familia no se puede sí pero lo que no se puede es que maten a seis dos días en quevedo ya mismo vamos a leer que hay cuatro que mataron en la troncal dos que se filmó afuera en el carro en manaví y una señora que la han matado en la cooperativa Trinidad de Dios en Montesinaí trece trece pero por acá hay otra nota que dice que la policía informa pues hombre que han logrado intervenir y allanar veinte domicilios y detenido tres personas y aquí hay trece muertos ve candidatos a la gabardina otro más ellos otros más Dios mío nos vamos a la pausa ¿no? bueno pero antes vamos a revisar la pregunta de la semana a las ocho y veintinueve de la mañana y dice así ¿qué propone usted como ciudadano para combatir la delincuencia? ¿qué propone como ciudadano para combatir la delincuencia? hasta la pregunta del día y obviamente de la semana envíenos absolutamente todas las opciones que usted crea que usted ve pertinente que ha analizado que ha sido inteligenciado para tratar de dar alguna ayuda precisamente a las autoridades que hasta el momento tienen un resultado negativo al 0969585650 0969585650 escríbanos para interactuar con ustedes amables delidente cuando son exactamente las ocho y veintinueve vamos con los videos del choreo que no paran capitán Najera mira hay este angelito y la décima se llevan los retrovisores este desgraciado pelafustana mequetrefe papanatas gandul bellaco accesoristas que preparados y entrenados están retrovisores lupas limpiabrisas aros y salen corriendo es fácil de sacar dos segundos uno dos cuatro segundos y ya a ese momento se trepa la moto y huye y eso es típico eso es rapidísimo que se hace que pena y después la gente tiene que ir comprando y resulta que le venden lo robado es el mismo pero entonces no vayas a comprar donde vayas y ha habido muchísima gente que dice que le indican bueno me pagas esto si no lamentablemente yo sé donde vives y la gente no le queda otra alternativa que dar dinero pero definitivamente la gente tiene que llamar a la policía porque esto no se puede permitir y es lo que usted dice es cierto comprar cosas robadas es también robar nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias noticias son expuestas en la noticia en la comunidad parques abandonados en sopeña calle 25 de julio son usados como guarida para los chamberos que rondan por los sectores la dirección de áreas verdes del municipio de guayaquil respondió a este clamor de los moradores de la ciudad de la la sopeña que incluye la poda de los árboles la limpieza del parque el desbroce el resane de los muros y la pintura de los de los asientos y de los juegos este es el nuevo caso resuelto por la noticia en la comunidad los detalles este martes 6 de septiembre a las 8 horas bien a 13 años de cárcel podría podría o sea podría lo que sea podría ser condenado el individuo el ente ese acusado de explotación infantil a utilizar a dos menores que supuestamente padecieron enfermedades catastróficas para pedir dinero en las calles una de las menores era su propia nieta de este miserable ya autoridades del ministerio de inclusión social multiplican esfuerzos para evitar este tipo de casos señores del mides en todas las calles hay criaturas pidiendo plata obligadas mayores en el 90% pero bien ojalá le caigan a los 13 años vamos esta imagen se viralizó en redes sociales en donde un aparente padre de familia solicitaba dinero para sus hijas las cuales se encontraban en un delicado estado de salud pero tras la denuncia ciudadana la DINAPEN llegó al lugar en donde se encontraban esto en la vía perimetral aquí se ejecutó un procedimiento para profundizar si lo que expresaba el supuesto familiar era verdad pudimos evidenciar que la adolescente de 15 años la que presuntamente tenía un suero no tenía la vía introducida al brazo sino simplemente estaba pegado de manera externa si mismo poseía un collarín cervical que al levantarse se lo sacó que la persona en cuestión es familiar de una de las jóvenes con las que se encontraban pidiendo dinero sin embargo el hombre presentaba antecedentes uno de ellos por asesinato y de ser encontrado culpable tendría que cumplir una larga pena se le realizó un examen médico se pudo resolver de que no adolecía de ninguna de las dolencias que decían fueron llevados a fiscalía donde el fiscal determinó que se proceda a la detención por el caso al principio de explotación laboral infantil y al final se les juzgó por la utilización de menores para la mendicidad la sanción es una pena privativa de libertad de 10 a 13 años de ser hallados culpables de su parte desde el ministerio de inclusión social se llevan a cabo acciones para evitar que se den casos como el que ya presentamos la viceministra Dermíez aseguraba que cuentan con planes para aplicarlos específicamente en estos casos solo en Guayaquil Durán y San Borondón que es la zona 8 nosotros invertimos más de 1.2 millones de dólares aquí en esta zona para atender a más de 1.500 niños niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil y hay que se seguirán ejecutando operativos para evitar que se sigan viendo escenas como esta en las calles del puerto principal informó Julio César Saona 8 y 39 de la mañana se ha convertido lamentablemente en la industria de la mendicidad usted puede verlo en diferentes puntos de la urbe en algún semáforo por ejemplo hay uno que queda cerca de la Garzota en la avenida de las Américas cerquita un semáforo que prácticamente te obligan te presionan a que tú le des el dinero ¿no? su pretexto de que no tengo para comer su pretexto hay uno que tiene una cosa horrible acá en la barriga como una especie de un tubo que se le está saliendo que se le está y te lo ponen y te ponen prácticamente en el vidrio de tu vehículo que tú no sabes para dónde correr viene entonces que se haga toda esta investigación exhaustiva por supuestos casos de explotación infantil digo supuestos porque hasta que no se compruebe realmente se haga todo el video proceso tenemos que decir supuestos pero es evidente y es flagrante lo que vemos en cada cuadro y utilizan a los niños niñas algunas adolescentes mi querida mi querida compañera y Rodolfito con chorcitos le pone yo no sé si es exprofeso que lo hacen para ir allá y mendigar y exigir algunas veces que le des una moneda bueno te cuento algo este hombre que aparentemente tiene cara de ser y de que no es es un hombre de alta peligrosidad porque tuvimos acceso a un parte policial desde el año desde que él empieza a delinquir de alguna manera ¿por qué? porque este hombre en el 2002 según los reportes de la policía donde reposan a través de estos informes él mató a su esposa apuñalada no recibió la condena de pronto desvió a las autoridades se zafó de las leyes no quiero pensar no es que si estuviera si hubiese huido lo hubiesen tenido que capturar pero él muy libre este libre como Pedro por su casa pues andaba en las calles en este caso creando estas falsas expectativas para que la gente le done este hombre es de alto peligro insisto y además tiene millón antecedentes delictivos por los cuales no ha dado la cara ¿cómo es posible? y ahí vuelvo a preguntar que una persona con un historial delictivo de esta magnitud que está comprobado el asesinato que aparte de eso ha tenido también ha estado metido en tema de billetes falsos y otros delitos más esté libre en las calles ahora utilizando a su nieta de cuatro años para que aparentemente finge una enfermedad que no tiene junto a una menor de 15 años junto a su conviviente o sea realmente la situación es escorrosa a las leyes y a los operadores de justicia a ver rorros bueno definitivamente ya lo decíamos ayer la policía lo había corroborado este sujeto tenía cinco antecedentes delictivos por asesinato por robo por ocultación de cosas robadas y falsificación de documentos y ahora por explotación infantil y a este sujeto le dan 13 años de cárcel la pregunta es ¿se va a quedar detenido los 13 años o no? porque si salió por el motivo de asesinato ¿cómo es posible que si es una pena de 26 a 30 años con agravantes el asesinato esté libre? o sea por favor solo tiene prohibido salir al país estamos viendo de que ha tenido un sinnúmero de causas por las que ha sido detenido y ha salido en libertad entonces por eso sigue haciendo lo que quiere y en este caso en particular utilizar a su propia nieta de 4 años de edad y ponerla como que tiene una enfermedad catastrófica cuando no es así exponiéndola al sol y al peligro en la calle sin importar absolutamente nada ay Dios mío estoy que me muero de la risa perdón no es por la gravedad de los asuntos sino porque acabo de comprobar que realmente la licencia Roselena es ingente estemos en el Ecuador niña aquí pasa de todo oiga pero Rodolfo primero que nada tiene antecedentes el tipo aún no lo han condenado podría llevar 13 años 13 años segundo si yo no lo entendí mal a Alison por el asesinato se escapó nunca lo juzgaron o sea que se extraña en todo Ecuador aquí matan y salen es cuestión de la justicia la justicia tiene que cambiar la que dijo la injusticia la justicia y también las reformas porque lo que van a decir los jueces es que definitivamente las leyes lamentablemente no salen a favor de ellos en este caso no hay vuelta que dar explotación laboral infantil son 13 años y se acabó el tema y ojalá y fue la grandísima república que desde ayer ya te candidatice para esta te den los 13 más los del asesinato desde el 2002 que son 25 ojalá te pudras en la cárcel habrá que ver no dice que no duda en la justicia entonces va a ser imposible bueno vamos precisamente con esta información amigos televidentes un comunicado acerca de que la draga llegará a fines de octubre una buena noticia según lo que se dice aquí en homenaje a los 202 años de independencia de Guayaquil el buque runde luego de cumplir con los requisitos de cuarentena por el cierre de China debido al COVID-19 llegará al puerto de Guayaquil en octubre según lo que indican en este comunicado con la draga y también toda la maquinaria para ejecutar el dragado de río Guayas obra emblemática esperada por más de medio siglo el consorcio dragando por Guayas continúa con los trabajos de infraestructura que demanda la construcción de los muros de contención los mismos que tendrán protección interna y cámaras de drenaje en los terrenos donde se depositarán los sedimentos a extraer es lamentable que quienes están intentando confundir con falsa información sobre la ejecución del dragado con quienes durante décadas se mostraron indiferentes al proceso y bienestar de los ciudadanos de nuestra provincia es lo que se indica en este comunicado de la prefectura del Guayas con la prefecta Susana González la draga llegará a fines de octubre en homenaje a los 202 años de independencia de Guayaquil tomamos una pausa y regresamos con más noticias para ustedes Sus denuncias son expuestas en la noticia en la comunidad Parques abandonados en Sopeña calle 25 de Julio son usados como guarida para los chamberos que rondan por los sectores La dirección de áreas verdes del municipio de Guayaquil respondió a este clamor de los moradores de la ciudad de la la Sopeña que incluye la poda de los árboles la limpieza del parque el desbroce el resane de los muros y la pintura de los asientos y de los juegos Este es el nuevo caso resuelto por la noticia en la comunidad Los detalles este martes 6 de septiembre a las 8 horas Sus denuncias son expuestas en la noticia en la comunidad Parques abandonados en Sopeña calle 25 de Julio son usados como guarida para los chamberos que rondan por los sectores La dirección de áreas verdes del municipio de Guayaquil respondió a este clamor de los moradores de la ciudad de la la Sopeña que incluye la poda de los árboles la limpieza del parque el desbroce el resane de los muros y la pintura de los asientos y de los juegos Este es el nuevo caso resuelto por la noticia en la comunidad Los detalles este martes 6 de septiembre a las 8 horas Ahí está el caso resuelto por la noticia en la comunidad mire ese parque que estaba totalmente destruido pues definitivamente el cambio total pintado todo quedó lindo bonito precioso 0969585650 es el número telefónico para que nos escriba a través del whatsapp y aquí leemos sus denuncias aguas hervidas y mal olor a las afueras de la escuela Teodoro Wolf esto es en la 33 y Gómez Rendón han enviado la foto donde se ve pues la situación mira tú verde se ve esa agua ahí Dios mío enfomísticamente aguas hervidas ¿sabes lo que significa eso? Ya, apesta eso ¿Cómo va a creer? Dios mío en pleno sol la gente yo he comentado ¿Y afuera de una escuela? Oiga, la gente no puede ni siquiera comer No, pues el olor es magnífico Entra a las casas Y los chicos que estudian ahí ¿Respiran lo que sabemos? Sí, pues Bueno otra más Moradores de la 28 entre Camilo de Estruja y Colombia piden ayuda para un indigente que ronda por el sector en malas condiciones de salud Veamos hay un video Hay un video A mirar dijo el cielo Ahí está y míralo Ahí se encuentra la persona claro Esto es en la 28 entre Camilo de Estruja y Colombia es un indigente que siempre está por ese sector y afuera de esa casa también Es más que ese pobre hombre no solo que no tiene que comer sino que estar enfermo también Claro y ahí es que yo digo siempre en ese sentido hay que llamar al Ministerio de Inclusión para que vayan y los rescaten Porque el Mide dentro de lo que cabe funciona bastante bien Por supuesto que se los lleven ahí que les den esas casas de acogida para que ellos puedan estar en esos lugares porque también hay un lugar mi querido Rodolfo a cargo del municipio de Guayaquil que es en Atarazana la Casa Rosada donde las personas pueden comer gratuitamente Pero en este caso él necesita atención prioritaria médica y lugar donde vivir no solo comer Bueno otro caso más esto ocurre dicen aquí que es tanqueros que entregan agua sucia en la cooperativa Montesina y envían un video para que la gente pueda comprobar el agua que le entregan los tanqueros ahí toda agua sucia con bacterias bichos de todo en Montesina y entonces se les paga a los tanqueros para que le lleguen agua limpia y sin embargo mira lo que llega Bueno pero esto es cuestión de la autoridad municipal y de la policía Pero bueno vamos con la próxima A ver Sacos de basura a las afueras de un centro de rehabilitación para discapacitados impiden la entrada en la Ciudadela Texas Manzana 11 Villa 3 Tenemos fotos Mira, mira, mira en orden parece un desfile militar de sacos de basura Están perfectamente bien hoy hay que felicitarlo Está distribuido por lo menos está en orden Están perfectamente bien alineados Claro Pero que hacen en la calle por los cuatro ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro Sacos cinco uno, dos, tres, cuatro Sí Ahí está En hilera bien distribuido pero no tiene que estar en la calle porque vienen los perros y enseguida abre o los chamberos y eso queda desparramado y en la pestilencia Estoy oyendo al doctor Bueno José Luis También ladrando No solo canta ladra Perro que ladra no muerde Bueno Poste dañado en General Gómez 1515 entre ante Paraíma Chala Envían la foto los amigos sólo evidentes de ese poste de luz que no funciona Nuevamente digo la dirección General Gómez 1515 entre Antepara y Machala ¿Hay foto de ese poste? Sí Ahí está Ahí está incluso con el código Con el código Chiqui ¿Cuál es el número del código? Chiquilín Ya te digo No nos ve 300 P00 98 52 Ahí está Para los amigos del CNEL 98 52 Un llamado 300 300 98 98 52 Exacto Para los ¿Usted tiene conexiones en CNEL? Que se pongan las pilas O ya sabe ¿O qué? ¿O qué? A ver 300 98 52 O te puedes tener una nueva prenda de vestir No Es la gabardina Esperemos las respuestas No No, yo creo que se salva Se salva Se salva Vamos Y por último Avistantes de Bastión Popular Están aterrados Aterrados Por los robos Y extorsiones Que viven a diario En el bloqueo Ocho Perdón Doctor Arevalo Usted que ladra también Ahí está Las extorsiones No son las vacunas Sí Ya dijo que sí Dos ladridos Sí Tres ladridos No Ya, gracias Corto y regresamos Corto y regresamos ¿Lo oyó ladrar? Sí Anuncias son expuestas En la noticia En la comunidad Parques abandonados En Sopeña Calle 25 de Julio Son usados como guarida Para los chamberos Que rondan por los sectores La dirección de áreas verdes Del municipio de Guayaquil Respondió a este clamor De los moradores De la ciudad de la Sopeña Que incluye La poda de los árboles La limpieza Del parque El desbroce El resane De los muros Y la pintura De los De los asientos Y de los juegos Este es el nuevo caso Resuelto por la noticia En la comunidad Los detalles Este martes 6 de septiembre A las 8 horas Hoy martes 6 de septiembre No se pueden perder Más adelante Tenemos este nuevo caso Resuelto aquí en la noticia En la comunidad Muy bien Son exactamente las 9 en punto De la mañana Salimos de estudio Y nos vamos a contactar Con nuestra querida Adriana Peralta Que nos tiene información Desde el Montesina De propósito De la externalización De farmacias Mi querida Adriana Muy buenos días Contigo Que gusto saludar Que nos sintonizan a esta hora De la mañana A través de la señal De RTS En efecto Como tú lo mencionaste Querido compañero Me encuentro aquí En el hospital Montesinaí Al noroeste de Guayaquil Para conocer los pormenores De cómo se ha desarrollado Este programa De externalización De farmacias En esta unidad Hospitalaria Este programa Que emprende el Ministerio De Salud Pública Que se denomina Medicina Acerca Y precisamente Para conocer más detalles Me encuentro aquí Con el doctor Ronnie Moscoso Con quien vamos a hablar Rápidamente ¿Cómo le va doctor? Buenos días Gracias por atendernos ¿Cuántas recetas Se han prescrito Hasta el momento Aquí en el hospital Montesinaí? Buenos días Hasta el día de hoy Desde el partir del 15 de julio Se han realizado Más de 12.300 recetas A aproximadamente 5.100 pacientes Nosotros empezamos El 15 de julio Con este plan piloto Se podría decir Justamente con los hospitales De El Abel Guilherme Y el hospital General Montesinaí El 15 de julio Poco a poco Se han ido avanzando Las fases Viendo que ya fue un éxito La fase 1 Fue abarcar Los hospitales Más icónicos Que hay en las diferentes provincias Como por ejemplo El hospital Junio Espejo En Quito Y el hospital De Puerto Viejo En Manaví De ahí se va avanzando El resto de las fases Que son la fase Donde se van a abarcar Los hospitales generales Y los hospitales básicos Y por último Donde van a estar Los centros de salud Para que ya se culmine Todo el lineamiento Y todo el seguimiento De la medicación En consulta externa Para los pacientes Como usted bien decía Digamos en esta fase Ya se ha extendido Los En Espejo El Pablo Arturo Suárez A la especialidad De Puerto Viejo Y el Vicente Corral En Cuenca Esta fase La fase 2 ¿Cuánto va a durar? ¿Es hasta finales de septiembre? A medida que se vayan incluyendo Más hospitales Según el cronograma Lo que es en realidad Es a partir de agosto Y septiembre Se va a abarcar un poquito Hasta la primera quincena De octubre Y se va a aumentar Más hospitales Que son los hospitales generales Y los hospitales básicos Para conocer los testimonios De las personas Caballero Muy buenos días ¿Qué receta le han dado? ¿Qué es el medicamento Que necesitan? Una receta Necesitas para Para curación Para un ojero Para un ojero Para una búlcera Ok ¿Y estos medicamentos Los va a encontrar En la farmacia Allá afuera Que le han indicado? Sí Me han indicado ¿Es la primera vez Que va a retirar O ya ha retirado A través de esta modalidad? No, ya ha retirado Ya ha retirado Ya ha retirado dos veces ¿Y todo muy bien? ¿Sin inconvenientes? Todo muy bien Inconveniente Me dan todo lo que yo quiero Me mandan ahí Me han dado Todo sea para la atención Como se debe al usuario Que no se puede quedar Sin su medicina No, no, no Tampoco no Hasta aquí ha venido Todo yo Mi medicina la llevo completa Ok Nos pueden mostrar Por favor De pronto Juan Si me ayudas Aquí enfocando Esa es la receta Que le han indicado En este momento Ya la receta Me dan allá Esto es por una radiografía Que me mandan a tomar Muy bien Muchísimas gracias Al amigo aquí Por su testimonio Acá podemos encontrar Otra dama Muy buenos días amiga Usted ya ha utilizado Este programa De externalización De farmacias Le han dado su receta Para que vaya a retirar Sí me dieron una vez Pero no pude Irlo a retirar Porque salí muy tarde ¿Y qué medicamento Necesitaba O necesita todo? O sea ahorita Va a ver lo que me mandan Pero ya sí tengo Ahorita voy a ir mejor Con las reuniones En todo caso ¿Qué le parece Este programa Que se está llevando a cabo? Me parece Bueno ese día Como yo estaba Desde las 10 de la mañana Aquí salí como las 4 Yo me fui a retirar Había mucha gente allá Yo cogí y me fui para casa Y entonces retiré ¿Para qué le voy a mentir? Ok Muy bien mi señora Muchísimas gracias Por habernos contado Ese testimonio Ahora con el doctor Para que de igual manera Nos repita esa dinámica De pronto para los televidentes Que aún desconocen Y que tengan que pasar por esto ¿Cómo funciona? Justamente estamos viendo Una paciente Que está retirando Justamente a través De la receta electrónica Este es La receta Acá está la receta Esto es lo que les va a... Esto es lo que le entregamos A través de la farmacia Y el hospital Lo que le había mencionado Se genera a través De un código de barra Aquí está la medicación Y son tres días áviles Que tenía para retirar Se puede acercar A cualquiera De las farmacias Que están dentro De el convenio Que nosotros le entregamos Justamente un papelito Para que sepa Cuáles son las direcciones Y que se pueda acercar A ellos Por georreferencia Más cercana Importante decir Que es de estas cadenas Que tienen convenio Pueden ir a cualquiera De sus sucursales Eso no es una específica No es una específica Y por eso le damos El papelito Que se encuentra aquí De todas las farmacias Que se encuentran En la ciudad de Guayaquil Y que puede acercarse Justamente Cruz Azul Sanasana Y farmacias económicas Que tenemos aquí Con las direcciones Para que las pueda retirar Escuchemos las indicaciones Que le están dando aquí Amiga Buenas Sí Eso sería Este medicamento Retira afuera Totalmente gratis En cualquiera de esas farmacias Que usted desea ir Al que sea más cerca De su domicilio O fuera del hospital Hay una Cruz Azul Es la más cercana Que puede ir Usted a recibir Es un medicamento Totalmente gratis La receta le vale Máximo por tres días Eso es todo La receta le vale Máximo por tres días Amiga Muy buenos días ¿Qué medicamentos Está necesitando Y qué va a ir a retirar? Este A ver Yo no De decir La latadina ¿Qué le dieron aquí? ¿El que tiene que retirar En otras farmacias? Eh Sí ¿Qué afección? ¿Qué problema usted tiene? Aquí hacerse tratar De la piel De la matología De la matología O sea Son cremas Son ungüentos tópicos Que usted necesita retirar En otras Para más Así es ¿Hasta ahora Es la primera vez Que va A recoger Estas medicinas? De siempre Primera vez Primera vez ¿Cuál es su opinión Respecto a este programa Que se está ejecutando? Medicina C Bueno Es bueno Porque a veces Como no hay aquí O sea Es bueno Que nos manden Afuera A una farmacia A retirar Los medicamentos Que necesitamos Por ejemplo Antes Usted venía Y no No tenían Algunas medicinas Que requerían O sea En el tiempo Que yo he venido Han habido Las medicinas ¿Ya? Sí Gracias al señor Señor Muchísimas gracias Que Dios la bendiga Gracias por su testimonio Bueno Así se está desarrollando Este programa Son las 9 de la mañana Con 7 minutos De pronto doctor ¿Alguna última indicación Que tenga para Nuestros televidentes? No Que el plan está funcionando Es todo un éxito Lo invitamos A que se acerquen A los hospitales Y a sus consultas Porque van a retirar Toda la medicación Que tenemos dentro del convenio No hay ningún problema Dentro de pocos minutos Pues vamos a volver A tener un enlace Para que ustedes Conozcan Más detalles De aquel programa Y también recopilar Los testimonios De las personas Que se acercan Hasta esta unidad hospitalaria Rosita Elena Tú tienes más noticias Desde Estudios Querida Adriana Estaremos pendientes Entonces de más información Más adelante contigo Porque es muy importante Que la gente conozca Acerca de este plan De externalización De las farmacias Y ver cómo está funcionando Tenemos más noticias Para ustedes Y por supuesto Muy positiva Porque seguimos Cubriendo las denuncias Que ustedes Amables televidentes Envían a la noticia En la comunidad Para que sean Resueltas Por las autoridades Esta vez Un parque Que estaba Totalmente descuidado Fue remodelado Al servicio De ustedes Los moradores De la ciudad De La Lazopeña Conozcamos El desbroce El desbroce El resalde De los muros Y la pintura De los asientos Y de los juegos Obreros trabajaron Rápidamente Para dejar el parque Totalmente renovado Y limpio Hemos dejado Hemos dejado Limpio el sitio Pintado Esperemos Que el compromiso También de los moradores Que cuiden Que lo limpien Y nosotros Tenemos presto A brindar Nuestra atención De esta forma Se atendió Al llamado De los moradores Que lograron Ver un cambio Radical En esta área De recreación Para que sus niños Puedan jugar En un espacio Adecuado Misión cumplida Otro caso Resuelto Por la noticia En la comunidad Informó Roselena Vascones ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bien! Muy bien Mírense ¿Cómo está Ese parque Totalmente descuidado La gente denunció Confío en nosotros Y aquí fuimos El canal El medio Para que las autoridades Pertinentes En este caso La dirección De áreas verdes Del municipio De Guayaquil Sus delegados Acudan a este lugar Inspeccionen Y mira Ahí está Justamente la denuncia Y luego vamos a ver En pantalla El antes Y el después ¿Cómo quedó Ese parque Totalmente remodelado? Eso se llama Un antro De sumones Menos Y un parque Para los niños Y la gente más Porque así como estaba Ahí pasaba de todo Compañero Pero por supuesto De todo De todo Y usted sabe Y afortunadamente Se pudo Resolver Este caso Y ustedes también Pueden enviarnos Seguirnos Enviando Sus quejas Vicitudes Problemas Que está en su barrio Y nosotros Como decía Mi querida Rosita Seremos nada más Que un vínculo Un canal Un puente Para ayudarnos En este caso Así que Fuerte un aplauso Para todos Muy bien Las áreas verdes También que estuvieron allá Así es Hay que felicitar Al que arregló Nosotros solamente Un vínculo Bueno claro Y sobre todo Recalcar José Luis Amigos Celebidentes Roselén y Rodolfo Que esto es un trabajo En conjunto Con las autoridades Que nos miran Algunos por ahí Se hacen de la vista gorda Y no quieren responder Pero vamos a hacer Que respondan Y también ustedes Para que sigan denunciando Nosotros somos Un portavoz O la voz De los que no son escuchados A través de aquí Periodismo con resultados Y es un placer Poder servirles a ustedes Queridos amigos Que pertenecen A la comunidad Pero doctora Ahí vamos con la pregunta Nos vamos directo a No a la pausa Pero recordando El número telefónico 096-958-5650 De la pregunta Muy bien Tenemos la pregunta Y la reiteramos Inmediatamente Producción Póngame en pantalla Por favor La pregunta es la siguiente ¿Qué propone Como ciudadano Para combatir la delincuencia? Tal vez a usted Le encanta también Ver la prensa internacional Tiene alguna sugerencia Que hacerlo Pues hágalo A través de nuestra casilla A través de ese número El 096-95-85-650 ¿Qué propone Como ciudadano Para combatir la delincuencia? La que recepta los mensajes Pues Carlicita Carlic Pamela Bueno Vamos a un corte Y regresamos Con más Aquí en este lunes Que parece Este martes Parece viernes 9 y 11 ¿Qué te pasa Hemos vuelto 9 y 16 de la mañana Seguimos con más información Aquí en la noticia En la comunidad Así es Para informarles Que cuatro adultos murieron Y un menor de edad Resultó herido Tras una balacera En el cantón La Troncal Provincia del Cañar Las víctimas mortales Se encontraban Bebiendo en el portal De una vivienda Sin imaginar Que sicarios Llegarían En un automóvil Y les dispararían A todos Como balance Cuatro fallecidos Y un adolescente De 16 años Dos heridos Quien había sido Trasladado en primera instancia Al hospital Del Triunfo Y posterior Derivado Hasta la ciudad De Guayaquil De acuerdo A lo investigado Las víctimas No registraban Antecedentes penales Dos Inclusive Eran familiares Responden A los nombres De Roberto MB De 36 años Idris ZB De 27 años Leo Cheche De 28 años Y David A D De 38 años En el lugar De los hechos Se levantaron 22 indicios Balísticos Es más En uno de los cadáveres Se observaron Orificios En el rostro Y tórax Con fiscalía Se maneja la reserva Del caso Por las acciones Que están Llevando a cabo El eje investigativo Y de inteligencia En el sector Para los habitantes El recinto Estero claro Estas muertes Evocan miedo Y zozobra Pues suceden A tan solo días Del asesinato De los venezolanos Ocurrido En otra localidad Del Cantón La Troncal Estamos viviendo En una situación Muy crítica Delincuencia Que totalmente Está Espero que nos Nos carcome Cada día Informó Erick Zambrano Que lindo Que lindo Dígame una cosa Usted que conoce Todo en Ecuador Con su voz atronadora Y su ladrido Espectacular Quevedo y la Troncal No quedan cerca No, no están Quedan lejos No, no ¿Cuántos mataron En Quevedo? Seis Seis Acá cuatro y un querido Van diez En dos sitios Pero estamos ¿Cómo es combatiendo La delincuencia? Estamos a captarle a Gardel No hay nada Oiga y miren ustedes Lo que está pasando En la Troncal Terrible La gente obvio Que tiene que estar asustada Pues con lo que ha pasado Hace pocos días Comentábamos el caso De estas cuatro personas Que son de nacionalidad Venezolana Porque son extranjeros Lamentablemente A ellos los acrimillaron En la casa Y ahora resulta Que a esta persona También la matan O sea Terrible Ahora son cuatro muertos También y un herido Más los cuatro de la semana pasada Ocho Son ocho Y el herido O sea Quien sabe en que condiciones Se encuentra Pero la situación De terror Y mira que eso era tranquilo Y ahora es tierra de nadie También O sea Terrible lo que está pasando Hay operativos Si dicen es verdad Hay operativos Pero lamentablemente No dan los resultados Que la gente espera Que es que se acabe La delincuencia de una vez Ese es el problema Que no hay viso Para que mejore Para que se acabe Porque tú dices Bueno Están haciendo un plan De contingencia Precisamente para mermar Los índices delincuenciales Pues no es así Y acá está Una evidencia más No fue uno Ni fueron dos Como dice la canción Fueron cuatro por acá Seis por allá Diez Y de los que se vendrán Lastimosamente No lo sabemos Que hay que estar en asco Porque hay que seguirlo contando Y es lastimosa Esa realidad Bueno Son las nueve de la mañana Con diecinueve minutos A propósito Tenemos nuestra pregunta Del día Donde ya también Tenemos respuesta Interacción por parte de ustedes ¿Qué propone como ciudadano Para combatir la delincuencia? Producción Por favor Póngame los mensajes El punto de vista De la gente Que es muy importante A esta hora de la mañana Como dice el barrio Hay un chorrón De mensajes Que nos han llegado Pero tenemos acá Por lo menos vamos a ver Si tenemos unos cuatro Para ver mi querida productora Porque la gente Quiere expresarse La gente Ya está cansada La gente está harta De las situaciones Que estamos viviendo Y por eso nos escriben Precisamente La mando auxilio Y ver la posibilidad Si hay una idea Buenísima Para entregárselas A las autoridades Así es Bueno por acá nos dicen Sobre la pregunta Damos permiso Para cargar Darnos permiso Para cargar armas Como antes Es la percepción De la gente Claro que si Dice Todos los mensajes Ahí están Dice Eliminación de la tabla De consumo De estupefacientes Correcto La extorsión Es vacuna Se castigue Como un delito De asesinato 25 años de cárcel Pero para eso Tienen que cambiar Las leyes Los asambleístas Y demás Eso va a ser No tan fácil De la noche a la mañana Que gobierne el pueblo Dicen por acá Bueno A ver tenemos otro mensaje Dicen buenos días Para combatir la delincuencia Los asambleístas Sin mirar Partidos políticos Deben aprobar Nuevas leyes Correcto En el cual La policía Puede hacer uso De las armas Claro Nada de veto Progresivo de la fuerza Y vamos con el último Ya es hora Que se otorguen Los permisos De uso de armas De fuego A las personas Honradas Eso es lo que se pide Porque estamos indefensos Bueno ¿Qué tenemos? Son las 9 de la mañana Con 21 minutos Tenemos que irnos A una pausa comercial Pero en breve Nuestra compañera Adriana Peralta Tiene más detalles Desde el hospital De Montesinaí Noticias buenas Aparentemente Sí, ella tiene los detalles Pero al volver De la pausa comercial Ya ven Tenemos más información Desde exteriores Con nuestra compañera Adriana Peralta Quien se encuentra En el hospital Montesinaí Al noroeste De Guayaquil Para hablarnos De este plan De externalización De las farmacias ¿Cómo está la situación? ¿Y qué dice la ciudadanía? Buenos días Querida Rosita 9 de la mañana Con 26 minutos Y que es de mucho interés Para la ciudadanía Como bien tú decías Aquí justamente Esta buena señora De pronto Si podemos conversar Rápidamente con ella Juan Acompáñame por favor Para conocer de cerca El testimonio de las personas Mi señora Buenos días ¿Qué medicinas retiró aquí? ¿Y cuáles le mandaron A conseguir en farmacias? No, solamente aquí Yo retiré ¿Afuera no tiene que retirar? No, no Gracias a Dios No, aquí se retiró Pero le ha tocado En ocasiones anteriores No, no ¿Para qué no? ¿Y hasta ahora Si ha encontrado La medicina que requieren? Sí Lo que me han dado Para mí Lo que mi problema Si ha encontrado aquí ¿Para qué problema? Mi problema es el pulmón Sí, para Enhorabuena en todo caso Que ha encontrado Sus medicinas Sí, sí Que le vaya muy bien Muchísimas gracias Me han entendido bien Gracias a Dios Para que los doctores Todos son lindas personas Para tener Qué bueno mi señora Acá de pronto Hay otras personas Que están a la espera Hasta que ellos Lleguen a retirar Las medicinas Así que les den Pues su receta Para que puedan conseguir De no encontrarse Este medicamento En esta farmacia Voy a conversar Nuevamente con el doctor Para que él me comente ¿Cuáles son Esas medicinas priorizadas? La mayoría de las medicinas Que se entregan A través del convenio Son para los pacientes Más comunes Por ejemplo Pacientes Diabéticos Pacientes Inpertensos Ese tipo de fármacos Que son 63 Están dentro del convenio Con las farmacias externas Habrá otro que uno Que otro medicamento Que lógicamente No está en el convenio Y nosotros Se los entregamos Aquí a los pacientes Para que puedan recibir Toda su medicación Ok doctor Muchas gracias Por esa información Es lo que puedo yo Comentarles hasta esta hora De la mañana Cuando son las 9 con 28 minutos Adelante en Estudios Centrales 14 14 asesinatos 14 6 En un lado 4 En otro lado 2 En un carro en manta Que lo grabaron Una persona Se pararon Y lo mataron A las dos personas Y dos acá en Guayaquil Ah estamos En estado de excepción De excepción O de decepción Yo todavía no entiendo Bien el castellano Pero en todo caso Esperemos que mañana No haya tanta sangre Iba a decir otra palabra Tanta sangre Y tanta porquería Y podamos dar Más buenas noticias Como que empuñaron Al desgraciado Que usaba a su propia nieta Para robar Y que además Tiene un caso pendiente Del 2002 Por asesinato Pero así estamos En este país No hay nada más que hacer Porque no nos vamos a ir De aquí no nos van a sacar Estos tiempos Aquí nos quedamos Nos vemos mañana Chao Hasta el día de mañana Efectivamente Pero no solo esto Y no es el núcleo De la familia Estamos aquí Porque nos llaman la atención Que estamos revisando Una información importante Que tenemos ahora Así es De último momento Amigos televidentes Escuchen muy bien La fiscalía indica Que hay adolescentes De 15 y 13 años de edad Que fueron rescatadas En Naranjal Justamente Dice Habrían sido víctimas De violación Por parte de su padrastro Y una de ellas Se encuentra En estado de gestación Dios mío La fiscalía Practica diligencias En torno a este Terrible caso Adolescentes de 15 y 13 años Bueno Estaremos dándole Seguimiento A esa nota Lamentable La fiscalía de Ecuador A través de sus medios digitales Lo acaba de hacer público Nosotros tenemos que despedir Pero la recomendación A todos los padres de familia Prestemos atención Cuidemos a nuestros hijos No pequemos de confiados Ni de vagos Tenemos una gran responsabilidad Y hay un grave problema No solo nacional Sino también dentro del núcleo Y como sociedad Oiga, rapidísimo Y varias audiencias Fueron fallidas Varias ocasiones Porque las víctimas No habían sido localizadas ¿Por qué? Porque este padrastro Las tenía escondidas Para que no vayan A rendir declaraciones Completo el desgraciado Bueno Mañana seguiremos hablando De este y otros temas Que amenazan y azotan A nuestra sociedad Vamos